El empresario Rolando Kemp fue elegido por tercera ocasión consecutiva como presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Hoy día hemos tenido una reelección de nuestra persona, la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio, por el periodo 2022-2023. La gestión en la Cámara de Comercio es de un año, y tras permanecer dos gestiones al mando de esta organización empresarial, el dirigente Rolando Kemp fue elegido nuevamente para ocupar ese cargo por tercer año consecutivo, lo que le lleva a plantear nuevos retos en el objetivo de alcanzar la reactivación de su sector y el aporte a la estabilidad económica del país. Buscar mayor inversión en el país, mayor inversión del sector privado, buscar mayor seguridad, buscar un clima de negocios adecuado y buscar una relación con las autoridades para coordinar una reactivación del país.